Con el permiso de la mesa directiva, buenas tardes a todos los que hoy nos honran con su presencia en esta sala. Me permito hacer el uso de la voz en virtud de expresar como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos que estoy ya sumada totalmente a esta acertada postura. Siempre hemos escuchado preguntas e inquietudes sobre los temas de urgencias de los Cerezos. Como la sobrepoblación, el rezago, la alimentación, la recreación y los tratos para con los menores y mujeres. Y ratificando este compromiso compartido por un Quintana Roo íntegro en el respeto de los derechos humanos, considero que estas problemáticas son puntos que se visualizan y se perciben por el entorno desde el exterior. Sin embargo, para que no me digan no me cuenten porque luego me mienten, he estado visitando los centros de reinterción social porque en efecto existen problemáticas, pero las debemos atender desde sus particularidades, conocer los casos que hay de rezagos, las actividades que desempeñan como recreación, la calidad de las condiciones en las que se encuentran su entorno, pero sobre todo conocer a estos niños y niñas que en este caso son la preocupación propoderante por ser menores y nuestra responsabilidad es salvaguardar y garantizar sus derechos humanos. Tal es el caso del Cerezo de Otompe Blanco, en donde tengo la certeza de que se encuentra una menor de cuatro años y un bebé de escasos meses de nacido, ambas nacidas en el reclusorio y que hoy sus papás se encuentran purgando sentencia. O en el caso de Benito Juárez, en donde si bien se encuentran pocos bebés, se debe brindar dicha atención especial y además de exhortar a las autoridades competentes por lo que me uno y sumo el esfuerzo y trabajo para garantizar el sano crecimiento de los menores. Y de igual forma, mi preocupación y trabajo por los grupos vulnerables, tanto los niños, niñas y adolescentes, con la mujer y el hombre en cualquier condición, atendiendo sus características particulares, pero nunca sin hacer distinción tal como lo expresa la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y demás leyes que nos regulan. En virtud de lo dispuesto por el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se expresa que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universabilidad, interdependencias, divisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Reintero el apoyo al exhorto. Pero asimismo, que la Comisión, que con gran honor presido y todos los integrantes de la decimoquinta legislatura, más que tener el conocimiento, tenemos que trabajar juntos con líneas de acciones objetivas y concretas, que por mi parte, en un firme compromiso por un Quintana Roo íntegro, con el principio de eje rector de un Estado que respeta y se desempeña siempre en favor del ciudadano, amparando así sus derechos humanos y fundamentales. Les alude y ratifica el compromiso respecto al abarcamiento de las problemáticas concretas en los centros de recención social, Eugenia Guadalupe Solís Salazar, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos. Es cuanto, diputada presidenta.